Fernando Villavicencio volvió al país para presentar una denuncia en contra de las máximas autoridades del gobierno anterior. Hola Gaby. Marisabel y amigos, buenas tardes. El investigador y activista político, quien se refugiaba en Perú de una orden de prisión, asegura que Ecuador perdió más de 2.200 millones de dólares por la intermediación petrolera a China y Tailandia. Entregará al fiscal 136 carpetas con documentación. Nos informa Jacqueline Rodas. El activista político e investigador Fernando Villavicencio, quien estaba en Perú tramitando el asilo, decidió volver al país, pese a que tiene una orden de prisión en su contra y podría ser detenido en cualquier momento. Vengo por eso, porque me siento libre. Y ante un pedido del presidente Lenín Moreno, de que todos los ciudadanos que sepan del cometimiento de delitos o de casos de corrupción, no se callen. Vino para presentar una denuncia por el supuesto perjuicio millonario al Estado ecuatoriano, que habría provocado la venta de petróleo a China y Tailandia a través de intermediación. Estamos hablando de más de 2.200 millones de dólares. Una de las tramas de corrupción más grandes de la historia del Ecuador. Petro Ecuador venía entregando su crudo con un diferencial, con un castigo de casi 4 dólares por barril. Hace una venta spot, es decir, un concurso público, y resulta que no hay castigo. Se presenta un premio de 0.51, es decir, que lo que el país estaba perdiendo era más de 4 dólares por barril. Ya no es Villavicencio, ya no es García, ya no es la prensa corrupta, no. Es el mercado el que acaba de decir, aquí se estaban robando 3, 4 dólares por barril. Evidentemente, al existir malos manejos de fondos públicos, sugerimos que el tipo penal sea el de peculado. La denuncia de 105 páginas y 136 carpetas de anexos es en contra del expresidente Rafael Correa, el vicepresidente Jorge Glass y otros funcionarios del gobierno anterior. Además figura un empresario privado. La entregarán este lunes a la fiscalía con el patrocinio del Colegio de Abogados de Pichincha. El presidente del organismo dijo que Villavicencio no debería ser detenido. Existen medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el cual se protege su libertad personal. Sostuvieron que ahora es la fiscalía la que debe seguir el rastro del dinero para determinar quién se benefició de las millonarias ganancias. Dicen que entregan varias pistas. Hasta el momento el expresidente Correa y el segundo mandatario no se han pronunciado sobre esta denuncia. Villavicencio es procesado por el delito de divulgación de información reservada debido a la publicación de correos electrónicos del exmandatario relacionados con el caso Chevron.